Es la primera vez que te veo tan contento y me encanta, me encanta. Bueno, lo que pasa es que a veces yo... Ay, ya, tranquilo. Debes tener un buen motivo para reunir a cada uno de mis intentos por seducirte. Sí, te aseguro que tengo un motivo muy especial. Está bien, quizá tengamos tiempo más tarde. Ay, no, qué cosa. Dormir, no. Mira qué va a dar. Bueno, mejor dicho, dentro de unas horas tenemos una reunión con unos inversionistas. ¿Qué si vayan tus inversionistas a la compa? Pitería, que vive España, que viva Colón, que vive el vino que yo la borracha. Ay, 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 ay. Ay, porque yo también lo he volado. Vamos, vamos, vamos. Vamos a rumbear. Yo conozco un sitio que es. Ojalá que esté ahí después de tantos años. Vamos, te puedo mantener en pie. Vamos a descansar un poco. ¿Qué descansó? ¿Qué descansó? Amor, yo quiero más vino. Sí, sí, sí. Sí, ahí en la habitación. Vamos, vamos. Ustedes somos unos aguafiestas. Déjense cosas. Yo quiero más vino. Pero no te puedes ni siquiera sostener tú solo. Fijo, 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 fijo. No pasa, me voy, aunque sea arrastrándome. No, no, no voy. Pero pues, hombre, que yo me voy, porque esa borrachera que me he conseguido en toda esa talca no me la voy a meter a una cama, por favor. Agárralo, 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 que se cae. Agárralo, que se cae. Déjalo, déjalo, déjalo que se divierta. No, pero es que ha tomado demasiado. Ay, pero ¿qué no te parece que él está suficientemente grandecito como para cuidarse solo? Sí. Además, ven acá, que cada cual se entretenga a su manera antes de lo merecer. ¿O no? ¿Aló? 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 ¿Quién llama? Dije, el ángel es algún simpático que no quiere contestar. ¿Aló? 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 ¿Aló, me escucha? ¿Aló?